Vamos aquí con el líder de la noticia, en verlo ahí, Tolentino. Líder, ¿cómo se ha sentido? Es de verdad que una experiencia de estos jóvenes totalmente profesionales, pues yo le invito a cada uno de ustedes a seguir arroba.com.rd Ahí ustedes van a estar atentos a todos los cursos que se hacen, no solamente, señor, atención a esto, esto es para público general. Esto es una experiencia, mire. Ni un francotirador a mí se me pega, ya. Torni, que va a ser el país entero, mi hermano, no tenía nada que ver con eso, yo fui, que estaba en eso, mire. Yo no tengo nada, ahorita van a decir yo tengo pintura, mire, yo no tengo nada. Yo lo hice por una estupidez, no por una madre. Tengo varias primicias que compartir con ustedes en en torno al asalto del Banco Popular acá en el otro canal de Aneudi Santos. Así que quédense hasta el final porque esto va de revelación en revelación a men del análisis y la reflexión que nunca se queda. Lo primero, la policía responde en tiempo récord al hecho de ubicar a los presuntos asaltantes del banco. Pero aquí, antes de continuar con la primicia, tengo que hacer un paréntesis porque hemos recibido decenas de notas de audio de personas que conocían a uno de los que cayeron abatidos diciendo que ese muchacho no se corresponde con ese perfil que es un simple camionero. pero otras notas de voz que llegan después nos certifican que supuestamente se debió a una confusión y que quien en verdad estaba involucrado en el tema del asalto era un hermano de este joven que cayó abatido. Estoy citando informaciones que nos llegan, no podemos avalar esta versión dada la premura del tema, pero repito, han llegado notas de voz múltiples personas lo cual en particular me sorprende en donde dan fe y testimonio que ese joven que cayó abatido era un camionero, pero que se trata porque lo certificó un tío de este joven de que el hermano de él es quien está involucrado y que la policía lo habría confundido. Dicho esto, continúo con la primicia. El colega Ramón Tolentino habló de una de una ruta de escape que siguieron los los asaltantes. La misma no es del todo exacta o al menos la información que tengo no no sigue en un detalle que resulta revelador. en efecto la ruta auténtica se desplegó en Santo Domingo Oeste y esa es la razón por la cual dos de los abatidos al momento de la filmación de este capítulo estaban en zonas internas de Santo Domingo Oeste. Pero oigan ustedes cuál fue el dato que le permitió fácilmente a la policía nacional dar con el paradero de estos asaltantes. Un dato que es irrisorio un dato que es increíble un dato que revela que no y esto lo voy a decir categóricamente un dato que revela que no se trató de profesionales del asalto como otros colegas dijeron y de hecho Guzmán Fermín en una entrevista que casualmente sale hoy mismo me reveló a mí categóricamente a Neudis por lo poco que pude ver sobre ese asalto me queda bastante claro que se trata de neófitos que se trata de novatos que se trata de aprendices que se trata de burdos en matarifes pretendiendo ser asaltantes profesionales y yo me dije bueno pero si Guzmán Fermín ex jefe de la policía y que es una persona que se mantiene activa actualizándose incluso sobre técnicas y tácticas de asalto me dice a mí que se trata de novatos yo le creo al ex jefe de la policía y me voy a permitir discrepar de mis colegas que están hablando de que se trató de asaltantes profesionales entonces este dato que voy a revelar confirma la aseveración que me hizo a mí el general Guzmán Fermín señores estos individuos oigan esto se paran luego del hecho hacen su ruta de escape y se paran en un colmadón del batey Palavé que está por ato nuevo que colinda a su vez con Mano Guayabo se paran a beber a beber cerveza y a beber valga la marca que se yo brugal o sea se paran en ese colmadón a interactuar y son los o sea las personas que habitan en el batey al ver a estos elementos que no son de allí que no pertenecen allí que duran un par de horas como que no han hecho nada como que han salido a como se llama esto a botar la siesta que se yo whatever nada no ha pasado nada y se bajan ahí un par de unas cuantas frías luego se van pero hacen un amague porque ellos se van pero abandonan el vehículo y lo abandonan y también está esto digamos también hay testigos porque se van en otro vehículo entiéndase que los pasaron a buscar el hecho de personas con perfil sospechoso en un colmadón del batey palavé gente que no era de allí cuando la policía siguiendo la ruta se percata y aquí viene el otro dato ellos pasaron el peaje de San Cristóbal pero luego del peaje tomaron la circunvalación y como que se devolvieron en el sentido de que esa en la circunvalación hay una entrada que los lleva al batey palavé no entonces esa ruta es la que lleva a la policía al batey y cuando entran a indagar al batey pues se confirma que en efecto unos elementos de perfil enteramente sospechosos a razón de ser de que la gente nunca los había visto por ahí pues ya hizo presuponer a la policía de forma certera que se trataba de los miembros de esa banda entonces aquí tengo que volver a reiterar lo que dije al principio nos ha llegado información de que lamentablemente uno de ellos fue confundido y que quien realmente pertenecía a la banda era un hermano de este al final de este video me confirma producción si vamos a colocar los audios por favor la foto no no quiero aquí estoy con producción no quiero fotos de cuerpos ensangrentados así que le ponen el respectivo blur pero si se pueden colocar los audios uno tras uno que nos han llegado de la gente quejándose ya la policía si este tema trasciende dará respuesta buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don sería lamentable una persona que pierda la vida en una situación de esa magnitud ya en sí lo es cuando se trata del culpable en cuestión pero cuando se trata de un inocente no hay señores no hay otra cosa parece ser que en esta banda no hay elementos extranjeros son todos jóvenes muchachos porque hay que decirlo así muchachos de menos de 30 años al menos los 3 hasta ahora sindicados y al ser dominicanos todos hasta ahora yo voy a hacer una hipótesis al vuelo tengo que ser responsable con ustedes la integridad del analista del comentarista del intelectual ante todo o primero más bien a mí me daría la impresión viendo a estos aprendices porque no hay otra forma en la cual usted pueda catalogar a un grupo de personas un escuadrón que después de cometer un hecho de esa magnitud se paran pendejamente en un colmadón quizás ellos muy pero muy ingenuamente pensaron que al tratarse de un batey pero bueno se quedan ahí unas cuantas horas un acto de ingenuidad total entonces la impresión que me da a mí es que ellos fueron estimulados o llevados a cometer ese hecho por lo que pasó días antes en el o el asalto más bien a una sucursal de panreservas que eso a esas mentes febriles y endebles les habría llevado a cometer el asalto perfecto el gran robo de Daddy Yankee y Lito en Cicacidi que tiene un final feliz en su segunda parte que se hizo que se yo 10 o 15 años después no recuerdo pero bueno entonces claro esto es una hipótesis muy preliminar muy ligera que acabo de establecer pero tratando de buscar explicación a lo que ya es aparente o lo que ya es evidente más bien no se trató de una banda de asaltantes profesionales tenemos que subestimar la hipótesis o presunción de que se trataba de una banda de asaltos expresos son dominicanos que desafiaron al orden y que para colmo lo hicieron con una marca emblemática de República Dominicana hay que decirlo porque no es lo mismo asaltar un banco popular a llevar a cabo un asalto en una entidad bancaria que se dedique estrictamente al ahorro y préstamo de las pequeñas ¿no? aquí hay marcas que pertenecen a la dominicanidad el banco popular es una de ellas como por ejemplo presidente y como lo fue en su momento la marca Codetel compañía dominicana de teléfonos que luego pasó a ser claro entonces señores es un asunto de que todos sabíamos cuál iba a ser el presumible final de esto a men de que el director de la policía había asumido una actitud mano dura contra la delincuencia las estadísticas de la propia institución del orden así lo avalan vayan ustedes mismos y verifiquen cuántas personas han caído abatidas en intercambios en el último mes 20 eso no es poca cosa intercambios justificados o no como quiera 20 personas abatidas 20 personas caídas es un número para nada despreciable no es un número que refleja que se bajó una raya en la policía y es evidente que estos muchachos no estaban al tanto de eso porque si hubiesen estado al tanto ni siquiera lo piensan es que simplemente no contemplan asaltar un banco y luego cometer la típica dominicanada de pararse en un colmadón a celebrar aunque no es la primera vez que unos asaltantes dominicanos hacen eso es decir después del gran robo pararse en un colmadón yo recuerdo un caso que también alcanzó notoriedad pública de un grupo de jóvenes de un barrio que asaltó no recuerdo no fue un banco que asaltaron pero el asalto que hicieron se llevaron un buen dinero entonces recuerdo que ellos se pararon en un colmadón en Cristo Rey hicieron una laraca en Cristo Rey oigan que locura uno de los sectores más populosos más reconocidos y donde más tráfico de información hay porque Cristo Rey tiene la particularidad de que está en el mismo centro del distrito Cristo Rey es un sector aventajado porque te permite a ti desplazarte con facilidad a cualquier parte del país si usted se para en las 41 como bando y por ahí pasan todas las rutas establecidas para llegar a cualquier punto de República Dominicana Cristo Rey tiene esa ventaja entonces un sector así es uno que por la naturaleza de su ubicación permite que la información viaje más rápido entonces a estos a estos verdugos en buen dominicano se les ocurrió pararse en un colmadón que está casi frente a la bomba de la 41 a celebrar su hazaña no duraron vivos 24 horas después de eso porque estaban aquí pasaron por aquí ubicables fácilmente creo que esos eran los tiempos de la emblemática soga que también hay un cuento de la soga en Cristo Rey que hay un delincuente que tiene el barrio en su sobra y la soga lo intercepta en un colmadón y le da una palmadita por la espalda y le dice está bueno el refresco disfrútalo que ese es tu último ya ustedes saben señores vamos a ver si trasciende el tema de la confusión y cuál es la respuesta de la policía nacional al respecto gracias por llegar a la parte final de este comentario vamos a dejarlos ahora con los audios donde se da testimonio de que supuestamente este joven que cayó abatido es básicamente el hermano de quien realmente estaba metido en el asunto Richard Estrella se llama el muchacho el joven el joven mucho trabajador manejaba el camino de su papá ahora el hermano de él sigue tan bloqueado ese tipo de cosas por aquí la policía tiene que ver a quien le dispare a quien no porque aquí hay gente que tú le dices párate y ellos se paran pero no es tirándole que se van a parar ¿entiendes? ahora van a decir que fue intercambio de disparos ese muchacho nunca en su vida ha visto un arma un niño como de 23 24 años por ahí no hombre no así no así no la policía tiene que revisarse así no ese es un inocente muchacho muerto y el hermano anda por ahí vivo quiere que esté emblocrado entonces si mi hermano hace una cosa yo tengo que pagar por mi hermano pero así no así no buen día grupo grupo mire cómo está trabajando la policía este hijo de su maldita madre que lo que da el deseo es de coger un camión y matarlo a todos esos arquerosos mire cómo matan a ese muchacho confundiendo lo que fue de los catacol bancos mire y ocultando matan al hermano de la musa señores mire eso es lo que da indignación con esto arqueroso policía buenos días señores mire ese muchacho ese muchacho camionero de la casa mientras que la vida me da un chichino avión señores lo mató la policía ahora dicen que fue que él estaba involucrado en esa barra coño eso daba coño peña vergüenza esta policía del diablo tiene su maldita madre eso no tiene madre eso eso como maneja camión de su papá coño mira mi hermano mire mire cualquiera no quise estar en los zapatos del papá ese muchacho un hombre un hombre que estaba tenaz enfermo está ay mi madre dios mío un maldito abusador el pobre coño uno sin vina cuanto azaroso coño pobre muchachito coño un pequeño trabajo coño mataron al que no tenía que matar ese es el problema ahora se queda muerto el que no tenía que morir y dígame el hermano el más viejo que un hermano de los temblos estaba en la calle brigándose ese chamatito andaba en el camino de su papá luego trabajando manejando pero la policía no dijo de toda esa manera de atrápenlo sáquenle la verdad con algún celular no lo maten y la mataron un inocente ahí resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no